Comenzamos a grabar en vivo Que cuando yo me vaya otro ocupe mi lugar Pero antes de tu partida Deja que tu piel sida Si será la última noche O te marchas de mi vida Dormirás entre mis brazos Y verás que es un fracaso El marcharte de mi vida Y buscar la despedida Dejaré que tú en silencio Poco a poco te decidas Si te vas entenderé Que fui uno más En tu vida Hoy te vi caminando del brazo de él Y sentí como mi corazón latía como a diez mil Te miento si te digo que no muero de celos Por ti Y sufrí Al ver como tomaba tu mano Perdí Aquellas esperanzas de que estés junto a mí Jamás en esta vida te saqué de mi mente Porque tú eres mi platónica Yo por vos muero de amor Te imagino en las mañanas Despertar en mi cama Hacerte el desayuno Y morirnos de pasión Porque tú eres mi platónica Tú no lo sabes y yo estoy Enamorado de tu prisa Tu vida y tu sonrisa Te espero en mis sueños Porque estoy loco por vos Caravana cuartetera Para vos, para vos, para vos Lejos en algún lugar Escondidos de la gran ciudad Y un carajo en cualquier contemple Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quieres llamar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos Si nos da la gana de besarnos Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el siempre roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero No llores más mujer Ya no sé más que ser Pues todo el tiempo estás pensando Que estoy siendo infiel Por otra una vez más Tenemos que pelear Ya nada de lo que te diga Te convencerás No puede ser que estés dudando Como te estoy amando Con esos celos locos Te estás lastimando No llores más mujer Yo soy un hombre fiel Por todo lo que soy Me tienes que creer Yo soy un hombre fiel Créeme Yo sé que vas a estar Pensando donde estoy Con un amante Pagando algún hotel Para engañarte Y nada de eso es verdad Jamás te voy a engañar Yo sé que vas a estar Pensando que el amio Os van a besar, man En la cama de quien Voy a acostarme Y nada de eso es verdad Jamás te voy a engañar Puede que te digan Tus amigas Que muy mal La estoy pasando Desde aquella Tu partida Que me la paso llorando Y que no saco ni a la esquina Por demora No encontrarte Que mi vida Es un fracaso Puede que te digan Que he guardado En todas tus fotografías Que me aferro como un loco A la esperanza Que algún día Te despiertes recordando Que a pesar de mi cerro Donde estuvimos hermosos días También es probable Que te cuenten Que frecuendo los lugares Donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto Cuando alguien te menciona No sé quedarme callado Y le digo a esa persona Y yo Yo era el amor De su vida Yo disfruté Sus caricias Y su primer beso Fue mío Fue mía Y yo Yo entre sus brazos Dormía Yo le arrancaba Sonrisas Mientras le cantaba Canciones bonitas Y yo No supe Lo que tenía Y me acostumbré A la rutina Y la hice llorar Ese maldito día La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Esa que me arrebataste Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Estoy mejor que nunca Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las cosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Gracias Nico Muchas gracias los amigos de Omega Mi corazón Y porque hoy que no te tengo Estoy mejor que nunca Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las cosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Sí Y ahora tú quieres volver Después que todo te di Y ya me estás en el olvido Ahora que todo va mal Ahora si me quieres ver y quieres hablar conmigo Recuerda que ya me di que todo puede cambiar Y hoy cambiada has venido Y ya verás que al final Y el valor de tu canción Vamos que no vamos que Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvides Que hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas del brazo de ella Cuando te acuerdas de mí La gente de Río Tercero presenta esta noche Villa María, un cativo, Villa Dolores Cura Brochero, Tucumán, Salta, Jujuy Que se haga fácil despedirte Que se haga fácil no buscarte más Como olvidar estas noches de frío Cuando los dos solemos caminar Que no me olvide y no me deje Que no me gusta a mí la soledad Quizá el tiempo hace que te deje No sé por dónde empezar Por ir a buscarte Si fuiste tú la que ya no quiso Por dónde buscarte ¿Será que ya se rompió el hechizo? Que tú sentías por mí Que yo sentía por ti Se acabó nuestra relación Solo pido perdón Que tú sentías por mí Que tú sentías por mí Que yo sentía por ti Se acabó nuestra relación Solo pido perdón Oh, 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 oh 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 Hace tiempo que lo nuestro terminó Oh, oh, oh Debía decírtelo Oh, 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 oh Y ha llegado el verano Y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Que por andar con zorra La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste Te acogió mensajes Te acogió llamadas Te sacó un DM Me caíte en la carnada Un par de veces Decido yo quien la he cuidado Junto a la sábana También la he calentado A mí tus ojos Me tienen obsesionado Conmigo baila cumbia Pa' dejarte en el pasado La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Que por andar con zorra Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes Ya está cuidado No me des más amor Que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor Mucho más a ti Yo te estoy debiendo Pero con esto ya vas Hasta déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor En esta vida Porque llenas de alegría Tu rito mi corazón Demasiado para mí Es este amor En esta vida Porque llenas de alegría Público mi corazón Público mi corazón Eh Eh Que era suena Eh El río Jamán galarta Me vas a ver, bailando, gozando y perdiéndome, las manos arriba con un ferniz, ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien. Me vas a ver, bailando, gozando y perdiéndome, las manos arriba con un ferniz, ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien. Me vas a ver, bailando, gozando y perdiéndome, las manos arriba con un ferniz, ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien. Ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien. Me vas a ver, bailando, gozando y perdiéndome, las manos arriba con un ferniz, ya estuve encerrado, ahora lo que quiero es pasarla bien. Ella tiene todos sus puntos claros, primero la calle, luego sus amigas, botellas arriba y un filio en la salida. Ahora nadie le impide salir, ahora se ríe de ese pobre infeliz. Tiene relación tóxica, estaba de salir, la convencieron y se arregló pa' ir. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Ella lo que quiere es despejar la mente. En donde hay ambiente, independiente de que cumplió los 20. Va pa' la calle con las mismas de siempre a borrarla de presa. La gente en la presión pone en su canción, llama la atención, mucha infección. Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión. Dicen que de su lo que hay es la sensación. Lo que digan de ella le importa poco, a mí tampoco. Muchos dicen que si te tengo yo me desofoco. Sé que esto sí capa, pero se me olvida si la toco. Las ganas de ella, sé cómo nosotros. Ahora va a fumar, y hablan de amor, pero ya le da igual. Hoy se va a emborrachar, del pasado se quiere olvidar. Ella le da hasta abajo el ritmo del pavo. Y lo que hablen de ella le importa un carajo. Un par de fili pa' olvidarse del levo. Ella no quiere enamorarse de nuevo. Una voz favorita, baby. Se va pa' la calle en busca de un jangueo. Cuando con la música voy a buscar y botellero. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa' el perreo. So now he's your head. You're lying to yourself and him to make me jealous. You put on such a night when you're sleeping together. All this cause I said I don't want men for lunch. I don't want men for lunch. I'd rather go out for the baby. Cause at least I know that it's not temporary. And at least we'll share something that's free. I can tell that you're just trying to be. Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaí de vacaciones Ni felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que poseas Pa' que lo veas Pa' que lo veas Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaí de vacaciones Ni felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que poseas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Entra' a todos tus seguidores Dile' Que lo tonto de las son mejores Pero creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Y yo Fumo Uno Hacemos un año antes del desayuno Fumamos la vida Te tardaba el amor Ganan estas ganas No ganan ninguno Hey y'all Shawkiss Pa' cometer Te va a ser tato Te va a ser tato Te va a ser rica Esa carita Y ese tato Ay Casi que la nota nunca se Ay No se vuelve a nada Cita No Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa corriza yo vivo Cuando cae en la noche Siempre me tira Le digo los ganes Y si la busco ni una hacia arriba Me quede la ropa Si tal vez se acaba en paz Vete de un ladito Estoy aquí Conmigo Oh Y Uh Me quede pa' cometer Toda que está Cita Tú Te va a ser tato Te va a ser tato Y esa carita Y se tato Ay Y ese que la nota nunca se Ay No se vuelve a nada Cita Tú Oh Yeah Uh Me quede pa' cometer Toda que está Acepta tu hoy Yo estoy en rica Acepta tu Hace que la nota nunca se va Y no se vuelve nada Acepta Acepta el vino Si tú superas Se me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte Que todavía tengo el video El bellaceo Que bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llame primero Pa' vernos los comandos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me vengo ahí? ¿Quién me vengo ahí? Hoy llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me vengo ahí? ¿Quién me vengo ahí? Llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Me como una Me como tres Pero ninguna Me lo hace como esto No eres testigo Naciste pa' chinar conmigo Día de la noche No te escogí Me vuelve loco bailando el dembo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el dembo Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volver a volver Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Quiero una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no Que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no digas que no, que no, que no, que no, que no Que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera No me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por donde me he buscado mis líos, quiero que me abracen Para botar la noche frío, que me sobe Se ve los mami mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' deír Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho Alguien que salga a romper, pa' quitarle los sacos Cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yarda Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yarda Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Quiero una chica, quiero una yarda Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yarda Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Por supuesto que se sepa, manialo, yeah Tiene a los hombres puertos locos A las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer Con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante, miña Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza lo alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Vamos a vernos Dame un gratis tiempo Después si quieres no te escribo más na' Parejo burbú buscándote Quiero hacer una serie que se llame toda la noche dándote Baby Dime si andas con ese bobo andas sola Y aquel Mercedes y él te tiene en el coro ya Si un día de cabello en la pisteja Cuida yo voy a hacerte mi gana Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Lo que nacía Cómo te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Lo que nacía Dime cuándo te venía Qué fuerte de un Simon Se te olvidó toda la presa y que te comía en el driveway De desayuno, de cena, de batia, la maicena Y ahora le dice que no estuvo en la escena Para, deja de estar metiendo fetas Si te lo hice, te adentro en la discoteca Por FaceTime te ponías el cara y tú le tocabas Dime cuándo nos tomamos el horpachón Ponme un capuchón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave, tu gato ya no puede vernos Pa' comernos, hoy tenemos que escondernos De chimba como en el colegio A mí si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Y si te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Te dejaron llorando Mientras se va de gira Con sus amigas tomando Esa vida Ya no sea un salvavida, te puedo salvar Mami, con este tóxico te ibas a ahogar Cuenta pa'l verano, cuenta pa' gozar Noche de bebida, noche pa' olvidar Se puso bonita de vuelta Pa' que todos la vean Ese no se abre y juega Se puso bonita de vuelta Pa' que todos la vean Este no se abre y juega Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como hoy Y es toda una aventura La boca de ella ya Aliento en suspiros Y de vos a la mano Si es la Ya de enamorado La noche dura un poco más Ya para tu lado Un sueño difícil de creer Y después te quiero preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? DJ Bambi 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 Bambi